El discurso del gobernador Miguel Márquez no varía, no varía aunque sí lo hace y de manera drástica el número de ejecuciones, la medición de la violencia en Guanajuato que se da en estas cifras cruentas de muertos y de ejecutados que han venido creciendo y teniendo un pico en los últimos días que bueno, sí tiene muy preocupada a la población, seguramente a los alcaldes de las localidades donde se está presentando. Para Márquez, como lo ha dicho otras veces en el pasado, sin hacer matices con lo que vivimos ahora, la inseguridad es un problema generalizado del país, es decir, mal de muchos, ya no completo la frase. Dice que la situación no mejorará en tanto que no se acabe con la impunidad. No deja claro que parte del combate a la impunidad depende también de él como gobernador del Estado y como jefe del Ministerio Público en Guanajuato. Márquez insiste en hablar de la puerta giratoria para referirse con esta frase hecha a los delitos que se pueden seguir bajo proceso en libertad, como es la aportación de armas. Habla de una indolencia judicial y pide que el próximo Congreso cambie estas leyes. Pero más allá de estos argumentos políticos que suenan más a justificaciones, están los datos, las cifras duras. En cinco días, Guanajuato ha vivido una de las etapas más violentas de que se tenga registro. Quizás es la más violenta. Son 58 ejecuciones. El día de hoy ya se presentó una más, llegando a las 59. Principalmente en municipios como Irapuato, que destaca notablemente. A Cámbaro le sigue. Tarimoro, León, Valle de Santiago, Yuriria, Apaseo el Grande, Salamanca, Salvatierra, Jerecuaro, Abasolo y Celaya. No parece haber un patrón ni una región específica. Está regado por varios municipios. Para el gobernador Miguel Márquez Márquez, los homicidios cometidos en el Estado tienen una relación directa con delitos del orden federal, como el robo a combustible y la aportación de armas de uso exclusivo del Ejército. Márquez defiende la labor que su gobierno ha realizado para fortalecer las estrategias de seguridad. Dice que por el Estado no ha quedado, que se ha respaldado a las instancias federales. Deja sentir una queja, una queja en el sentido de que no ha sido igualmente correspondido por la Federación. Interrogado sobre este incremento de homicidios, sobre la racha violenta de los últimos cuatro días, Márquez defiende que su gobierno ha realizado acciones pertinentes para poder combatir la violencia y que ha invertido cantidades importantes de dinero en materia de seguridad. No dice, no aclara que algunas de esas inversiones también están sumidas en el debate y en la polémica, como es el programa Escudo, que recibirá al final de este sexenio prácticamente 3 mil millones de pesos y que no ha sido una diferencia notable en el combate de la inseguridad el antes o el después de Escudo. Creo que más bien al contrario. Para Márquez, el grupo de coordinación Guanajuato, donde se encuentran los tres niveles de gobierno representados, está trabajando de manera cohesionada. Y pese a que los delitos a los que nos estamos refiriendo, el homicidio, es uno que se investiga por parte del fuero común, Márquez señaló que las disputas que dan lugar a estos homicidios se conectan directamente con delitos del orden federal. Verdaderamente, esta casuística no se entiende. El homicidio debería perseguirse cual, cualesquiera que fuese su motivación. Tenemos las palabras del gobernador Márquez, lo que dijo ayer en esta entrevista, una entrevista al término de un acto. Las cifras se las recuerdo. El jueves estábamos hablando de 13 homicidios. El viernes se disparó a 22, el sábado continuó con 6, el domingo otros 9 y ayer lunes 8 homicidios más. Y para Miguel Márquez Márquez parece que no hay diferencia. El discurso se mantiene. Escuchemos. Le preguntaba por qué las fuerzas del Estado no pudieron detener a cabecillas como el marro. ¿Qué información tiene de esto? Yo lo que puedo decir es que trabajamos de manera conjunta todos los órdenes del gobierno. Y en eso estamos todos trabajando, independientemente de quién sea. Oiga, gobernador, ¿qué pasa con las fuerzas militares en este refuerzo que entraron en el gobierno? Pues ya les he dicho una y mil veces. Lo mismo, es que me preguntan lo mismo, la respuesta va a ser la misma. ¿Pero si han sido efectivos? Nos han apoyado, claro que sí, nos han ayudado. Pero yo insisto, el tema es la impunidad. No hay patrullos. Es la impunidad y créanme, es la impunidad. Ustedes han visto, les acabamos de apoyar con 20 patrullas nuevas para la Policía Federal. Nos metimos relleno con la nueva brigada que se inauguró por el presidente. Apoyamos a los municipios con más de 700 patrullas, equipamiento. Hemos incrementado la policía. Digo, créanme lo que ustedes pueden comparar con otros estados y no han tenido tanta inversión con lo que hemos hecho aquí, pero con la impunidad, pues ahí es complicado. Es un tema de estructura legal. Entonces, si no se elimina la famosa puerta giratoria, pues va a ser un tema recurrente. Ahí falta doble.